SEAN TODOS BIENVENIDOS A ESTE NUEVO CAPITULO DE PART-HER Vamos a esperar a la plataforma, vamos a esperar a la plataforma Si ustedes no han visto los otros let's play, comenté que este es un episodio de Juguemos y nos acabamos Es un, como se dice, es un, vamos a jugar sin parar, portal, claro pues podemos jugar sin parar otra cosa Pero portal, portal, vamos a jugar, portal, portal, a ver, que chingados paso, no se Puse un portal que no era el adecuado Ahora, naranja, ahora vamos a cambiar el azul Puta wey, esto es en serio Ponemos azul, ok, el azul no lo quitamos El azul no hay que quitarlo Somos todos, somos todos, somos todos los dioses De la limpa Ok, ahora, los tambores Ahora los tambores, no, no es cierto Los tambores no Los tambores no Los tambores no Ok Muy bien Hemos pasado este nivel Con toda la bocilla y ventaja Este es el que yo les estaba comentando en el primer capítulo Que esta es tardado y es de pensarle Ahora, naranja Naranja Ahora, azul Pero hay que esperar, hay que esperar Porque si yo me pongo a lanzar portales a lo pendejo Pierdo El que se altera pierde, así me decían Ahí esta Esperen, esperen, yo se lo que estoy haciendo Ahora Ahí esta Ahora azul Ahora yo voy a mover el azul a esa plataforma Pero hay que esperar un poquito Un poquito Un poquito Ahí esta Listo Si, si, si Tu crees, Glados Que me interesa lo que tu me estas diciendo Me estas diciendo Gurla Me estas diciendo Ver Me estas diciendo Que va a haber pastel Y The Cake is Alive The Cake is Alive Yo no creo en tus mentiras Dame Prefiero una dona Dame una dona Una dona Un Biscuit Un biscuit Unos hot cakes Es mas Si me das unos hot dogs Un Es mas Una pinche carne asada Ya, déjense de mamadas Yo no quiero pastel Yo quiero una carne asada Una pinche carne asada A ver Portala aquí Portala aquí Ahora La cagué Portala aquí Ahí esta Portala aquí Portala Portale Portales Por todos lados Se preguntaran Por que estoy mas animado Que en otros Gameplays Pues porque Me encanta Es pinche juego Me encanta Es pinche juego Me encanta Es pinche juego A ver Memoricen Naranja Naranja Ahí esta Ahora Ese es naranja Ese es azul Vamos a mover el azul Y rápidamente Movemos el naranja Ok Ahí esta Rápidamente naranja Para que Para que la pinche bolilla Ese que Ahí miren Ehh Ehh Que bonito Ehh Muy bonito ¿Verdad? Muy bonito Y ya hemos terminado Las pruebas Hijo Gracias papá Gracias De nada Y próximamente Pastel 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 De chocolate Gracias Mira el pastel 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 ¿Que acaso Quieren que lo agarre Directo del horno? Estan todos locos Aquí están Muy locos Yo mejor me voy Yo mejor me voy Mira escuchen Esa carrola Me encanta Esa pinche bolna Me encanta Les digo De una vez Me encanta Ahí está Juro Que pensé Que me iba a caer Lo juro Ahí está Sigla Sigla Lo que tú digas Fiester Fiester De por vida Fiester De por vida Que me Enjala Enjala Bien Está Enjala Encanta la fiesta Me encanta Me encanta La fiesta Si Y si Lo sé de memoria Otra vez Otra vez Me lo sé de memoria Si me lo sé de memoria Hello Ok Ok Hurry up Ahí está Y Hup Y Hale Hop Ahí está Tu 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 Me la pelas Me la pelas Voy por ti Y me la pelas Y voy por ti Y me la pelas Y voy por ti Si eso no rima Ya lo sé 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 Que tiene Que tiene Shikia 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 Uop Ah Maldito Hice daño yo solo Y hacer el colpo que me muera por eso Eh Pero no No me voy a morir hoy Que soy un Super Saiyan Super Saiyan Doblemente poderoso Y se preguntan Si Este es uno de mis juegos favoritos Lo amo Lo amo Besame 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 juego Besame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suave Suave Besame Que yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suave Suave Ya lo sé Ya lo sé Solo juega Solo juega Lo sé Ya esta es la parte más fácil Yo creo que Se me hacen más complicados Los puzzles A estar dentro de las instalaciones Que realmente las instalaciones También están hechas como un puzzle Saben a lo que me refiero Saben a lo que me refiero Saben a lo que me refiero Ok Hello ¿Quién anda ahí? ¿Acaso eres tú, Klaus? ¿Acaso eres un Super Saiyan Super Saiyan Super Saiyan Maestro De las mil Chorroscientas Millonarias Hop Alehop Alehop Listo Wow Que mestría Con la pistola De portales Que mestría Diría yo Gracias Gracias Yo también opino Lo mismo Ok Ahora ¿Dónde estoy? Yo sé Que por Era por Aquí Si no estoy Menso Yo no soy Menso No soy Menso Que parezca Menso No lo soy No lo soy Ahí está Lo puse bien Naranja Eh Naranja Ok Ahora Este va azul Y Vamos a poner Una naranja aquí Para meter No importa No importa No importa Entienden El juego de palabras Portal Portal No importa Jajajajajaja Que gracios Que gracios Estás drogado Estoy drogado Estoy bien pinche Y drogado Ahorita Bien pinche Y drogado Me dio ganas De jugar Es como de Ah estoy drogado Sí Sé nana Voy a jugar Sé nana Vamos Vamos Cuida Cuida Vamos a saltar Ale Vámonos Vámonos Ah Estos Tiempos de carga Están bien lentos Súper lentos Súper lentos Amigo Súper lentos Amigo Súper lentos Vamos Ábrete Ábrete Vamos Ahora tú Ábrete 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 Por favor Ahora tú Ábrete Que te quiero matar Qué mierda Ok Ya 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 sí Adiós Adiós a todo el mundo Que yo Tengo prisa Tengo muchísima prisa Y yo no tengo tiempo Para sus juegos mentales Y su Se me apaga la compu Perdón 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 ¿Qué onda? Ah Perdón Es que se me estaba apagando la computadora Y tenía que mover el mouse rápido Eh Que no En la persona yo creo que No pasa nada La grabación sigue Pero no me gusta No me gusta No me gusta A ver A ver Botación Botación Personaje más cabrón Ryan Fontaine Eh G-Man O O ¿Cómo se dice? O el El O el fundador de Aperture Science Este Ah no me acuerdo Cómo se llama Se me va al su nombre ahorita Ahorita se me va al su nombre Se llama No me acuerdo Cómo se llama No me acuerdo Pero Eso no importa El de este El de Mira Esta es la parte Que les digo Que me puta Me causa Dolores de cabeza Profundos En mi subconsciente Nada No es cierto En mi subconsciente Nada Nomás estoy jugando Estoy ideando palabras locas Yo Es mi Es mi forma de ser Es mi forma de ser Uy Vámonos 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 ¿Estás loco? Si estoy loco Estoy loco No ven mis vidas Porque estoy tan loco Shap Y Y A A Le A A Le Ahí está Oh Lo logré la primera Mira Siempre batallo En esa parte Es de que Ah Batallas Batallas Porque quieres Amigo Batallas Porque quieres Si Lo sé Batallo Porque quiero ¿Cómo puedes saltar En un palo ese? Yo estoy loco Yo estoy loco Yo estoy loco Yo estoy loco Tiempos de carga Mil Tiempos de carga Mil Este video Me lo voy a aventar En yo creo que En cuatro videos Nada más Cuatro videos O Si Yo creo que En cuatro videos Me lo he hecho Todo completo Toda la serie Completa de Portal Una El de Portal 2 Es más Me lo El de Portal 2 Si me lo voy a tomar Con calma Voy a Tomarme mi tiempo Voy a escuchar Todas las conversaciones Yo creo que Eso es lo más Yo creo que En Portal Eso es lo que más Vale En todo el juego Escuchar Conversación Por conversación Es lo mismo Que en Bioshock En Bioshock Si no escuchas Las conversaciones No está chido El juego O sea Se los digo Desde un principio Ok A ver Vámonos A lo más alto Que pueda Este Este es el más alto ¿Por qué les digo eso? Porque ahorita van a ver ¿Por qué les ¿Por qué? Ahorita van a ver ¿Por qué les estoy diciendo Que es mejor En lo más alto? Miren Ponemos Un portal Ahí Y se mete Esa cosa por ahí Ponemos un portal Ahí Se mete Esa cosa por ahí Ok Vamos bien Muchachos Metemos esto ahí Se va por ahí Y este también Metemos este Ahí Se va por ahí Se mete Por ahí Otra vez Y este por ahí Otra vez Y ya no más Nos quedan Una Dos Una Nada más Una y esa La vencemos Facilito Y sin Ninguna Complicación Ahí está Listo Ahora nos esperamos Nomás a que se apague Un poquito Tranquilito Tranquilito Vamos a ver Vamos a ver Cuanto Vamos a Esto Lo vamos a dejar Para el siguiente Capítulo De Porta Entonces Voy